Y es que un huracán no solo trae vientos y lluvias, también ocasiona fenómenos como el retroceso del agua del mar en la costa. Estas imágenes que están viendo están tomadas cerca del muelle de pescadores de la ciudad de Venice al sur de Tampa. Y una advertencia que hace el Servicio Meteorológico Nacional es que el agua va a volver, pidiendo que a nadie se le ocurra caminar por allí ni en cualquier otro lugar en el que el agua esté en retroceso. Por favor, no se arriesguen.